Lectura de Primera de Reyes, Capítulo 7 Después edificó Salomón su propia casa en trece años, y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía cien codos de longitud, cincuenta codos de anchura y treinta codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro, arriba sobre las vigas, que se apoyaban en cuarenta y cinco columnas. Cada hilera tenía quince columnas, y había tres hileras de ventanas, una ventana con la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas, que tenía cincuenta codos de largo y treinta codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas. Así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y de madera de cedro. Y en el gran atrio, alrededor, había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vías de cedro. Así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió al rey Salomón e hizo venir de tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftari. Su padre, que trabajaba en bronce, era de tiro, e Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de dieciocho codos, y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de columnas. La altura de un capitel era de cinco codos, y la de otro capitel también era de cinco codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. Siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían forma de lirios, y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas. Doscientas granadas en dos hileras alrededor, en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas eligió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna de la izquierda, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas, tallada en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir a sí mismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de cinco codos, y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. Y rodeaban aquel mar, por debajo de su borde alrededor, unas bolas como calabazas, diez en cada codo, que ceñían al mar alrededor en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre doce bueyes. Tres miraban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al sur, y tres miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar. Y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz, o de flor de lis, y cabían en él dos mil vatos. Hizo también diez bazas de bronce, siendo la longitud de cada baza de cuatro codos, y la anchura de cuatro codos, y de tres codos la altura. La obra de las bazas era ésta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la baza, así de encima, como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada baza tenía cuatro ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus cuatro esquinas había repisas de fundición, que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la baza, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma baza. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada baza, y las repisas eran parte de la misma baza. Y en lo alto de la baza había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la baza sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo diez bazas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también diez fuentes de bronce. Cada fuente contenía cuarenta batos, y cada una era de cuatro codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las diez bazas, y puso cinco bazas a la mano derecha de la casa, y las otras cinco a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Irán fuentes, y tenazas, y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Dos columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas, y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Cuatrocientas granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red, para cubrir los dos capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las diez bazas y las diez fuentes sobre las bazas, un mar con doce bueyes debajo del mar, y candeleros, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Y todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Zucot y Zaretán, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros cinco a la mano izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios, de oro purísimo. También devoró los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y lo de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso a hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová.